bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como ustedes pudieron ver ahorita andamos en la misión de repartir en las compras de los vídeos anteriores la verdad que qué bonita labor y qué bonito pues las personas por ejemplo las suscriptoras que ha sido parte de esto gracias muchas gracias porque creo que esta canasta básica para que sea una sopita buenas qué tal por aquí siempre es temprano la dulce panalulada gracias mire aquí le traía esta bolsa este viene el whisky, mirellitos, dulces, pacayas es para que lo coman las ponen a cocer y se come la verdura ¿como lo harás? todo hay whisky, naranjas, guineos, pacayas Dios se lo ha mandado cuídese adiós adiós gracias bueno pues adiós ay qué chiva esa flor buenas qué chiva me han visto los camelas ajá bien bonita la entrada que le han hecho aquí buenas bueno podemos pasar yo ya vine una vez no se acuerda jajaja por la voz no digame por la voz no digame por la voz no digame no, no, los perritos no no hoy no estás solita acabamos 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 de venir no quieren dulces dulces ay bien acaban de venir dice ah aquí ya venimos una vez ah sí ya venimos estaba viendo esa flor que tiene ahí como se llama sería bonita la de patito ajá patito se llama no esta primera vez mire que aquí le traían unas verduras gracias a una suscriptora hoy no son libras hoy son verduras mire chimilín pacaya para que le hagan una sopita al líquido ¿cuántos niños? tres pero fíjese que los otros sí se fueron con el abuelo porque hoy había culto ah había culto entonces le vamos a dar dulces y le da sus hermanitos sí le vamos a dar unas paletas y fueron a la iglesia fueron a la iglesia qué bueno sí qué bueno que tienen culto y les queda lejos sí les queda lejos la iglesia algo sí allá más y nada más van hasta allá vayan para que le compartan sus hermanitos muchas gracias bueno a mí se me pidió preguntarle cómo apareció ah Sofía Ruiz en YouTube ah Sofía Ruiz aparece porque le digo a mi esposa que te vinieron no te pegué no te pegué no te pegué no te pegué de verdad así que si lo quiere ratificar Sofía Ruiz ahí ahí está feliz tarde bendiciones 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 a ustedes gracias el cojollo se corta así pero este cojollo ajá pero nunca pero es que esta flor nunca la había visto y mira esta como tiene la colita si te lo ponen de este lado así es por o pato por eso dijo pato y yo por eso dijo pato y yo por eso dijo pato que bonita que bonita que bonita que bonita que bonita no puede abrir la Sofía tiene un seguro sí con permiso con permiso con permiso siempre siempre mucho gusto siempre hoy no es tarde ¿Qué mal? hoy no es tarde no, no están trabajando por allí en la milpa en la milpa en la milpa sí miren que aquí le traían esto de parte de los suscriptores verduras como no chipilí ay no, no, no ¿tú le vamos a dar a su silla? sí sí gracias y no hay niños aquí no bueno les vamos a dar unas paletas para que desentulce la vida gracias gracias sí, yo lo mandé gracias feliz día gracias igual adiós adiós está soltero está soltero está soltero fíjese que aquí andamos dando unas bolsitas este es de verduras para crear una sopita de chipilín cernos tiene unos guinellitos para que los comas todas las cosechas hay cualquier cosa está soltero jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vienes solo vienes solo vienes solo pero quieres esposa Ya le vamos a dar la dirección de donde andamos para que venga Buenas Podemos pasar No se acuerdan de nosotros Ya se acordaron Lavando Así veo que anda bien mojada Hay que lograr el sol Gracias Gracias Bueno miren que aquí les andamos traiendo esto gracias a una sopitora Hoy no son víveres no que miren cosas de verduras para que hagan una sopita Una sopiada para que compartan entre todos ¿Cuántos dijeron que son aquí? Tres madres de familia Tres madres de familia Para que hagan una sola sopa allí reparten entre todos ¿A ustedes les gustan los dulces? Si Para que hagan una filita Les vamos a dar dulce Vaya amigos una paleta Báilele Báilele Ay mira Está bailando Departo las plásticas ¿Cómo vienen un día? ¿Para que hagan? Ahí hay otra Vaya 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 Gracias Paleta ¿Y la puedes mí? Que de dulce Vaya cabal la va a agarrar Vaya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maratilita Y aquí vienen otros dulces también para ustedes Jajaja Los dulces para los adultos ¿Ven? Má Gracias Bueno Dale guía ahí ¿A la abuelita? Para que coma dulce Jajaja 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 ¿Estás dormido? Jajaja Jajaja ¿Cómo estás? Bien bien Jajaja ¿Cómo estás? Allí me gusta Jajaja Fíjate que tenemos parte de una sustraptora Para que haga una sopita Jajaja 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 Ahí viene pacaya, chipilillo, guinellito ¿No quiere dulces? Venga pues Jajaja Jajaja Venga le vamos a dar los dulces Jajaja 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jajaja 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 ¿Usted solito vive aquí pues? Jajaja Jajaja ¿Con quién vive usted? Con mi señora Jajaja 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 ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por invitarme! ¡Muchísimas gracias! ¡No olvides suscribirte! ¡Adiós! ¡Hey Mau! ¡Suscríbanse!